Anoche estaba conversando Y muy lentamente le di un afmar, al mirar el humo y el desplazo se lanzaba Recordé tantas cosas que creyó olvidadas Se las conté todas mientras que la otra nada Le converso de ti y de mis sabranzas Le conté de tus besos y de mis esperanzas Le conté de tu olvido Esas son las más tantas de aquellos que vivimos Y que hoy se ha vuelto a la hora Le diré que es posible que a mí nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el trinto Que bajé ese pecado que hoy no sé si es el mundo Que a lo mejor esto haya acabado o que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan convencido Solo vivir desesperado En un mundo tan vacío Solo vivir desesperado Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Y al terminarme pensando me quedé entre sus pies Que en este verso triste, que es el mundo en que vivo Solo me va mirando Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti